Hola amigas, bienvenidos a tu canal Lucebella y bien en este video vamos a ver todo lo referente a bases y correctores. Para que escogas tu base debe ser lo más parecido al tono de tu piel, pruébatelo aquí en la mandíbula o cerca del cuello para que no haya pierde. Y escoge una base que sea de acuerdo a tu tono de piel y a tu tipo de piel, si es grasa, mixta, seca, madura, etc. Yo aquí tengo tres tonos que me apliqué ya, son líquidas, voy a aplicármelas aquí, esta es muy clara, esta es más cremosita, un poquito más oscura y esta que no se ve porque este es el tono de mi piel. Ahí está, es la más parecida. Esta que es más parecida a mi tono de piel es una BB Cream, es esta, y esta se ajusta más al tono de piel y la BB Cream o la CC Cream son hidratantes con color que te aportan muchos beneficios como protector solar, te hidratan la piel, te ayudan a lucir la piel más radiante y sin manchas y todo eso. Y las bases estas, por ejemplo, esta es libre de aceites, ideal para pieles con grasa. Y si no tienes, no encuentras una que se asemeje mucho a tu tono de piel, puedes combinar dos tonos, uno que te haya parecido muy claro y otro más oscurito, así. Y los combinas y ya lo aplicas y ya puede salir tu tono ideal. Es un ejemplo. Y ya lo empiezas a aplicar hacia toquecitos en toda tu cara. Y lo puedes aplicar con una esponja como esta. Puede ser con tus dedos, si se te facilita, con estos dos dedos. Así. Lo vas haciendo. Para distribuirla. O si no, puede ser con estas brochas. Perdón, con estas esponjas. Y también con brochas. Bueno, también con estas esponjitas cuadradas. Hay unas así en forma de triángulo. O la puedes hacer con este tipo de esponjitas. Las famosas beauty blenders. Que ya cada vez las están haciendo mejoradas. Ok. Lo aplicas y este lo usas para aplicar en partes más ocultas, como el área de los ojos, de la nariz, etc. Y como les decía, también con brocha. Como estas, que son de cerdas sintéticas. También la puedes aplicar perfectamente. Así. Así. Ok. La, cualquier opción que se te facilite y que se te haga más práctico el, el chiste es o, o la, la finalidad es que tú logres un acabado más natural y que se te haga a ti más práctico. También. Ahora que si no quieres un, 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 una base así líquida y optes por los polvos, puedes, este, también usar un polvo compacto que también te puede dar una cobertura. Pero si tu piel es madura o seca, no te recomiendo que te pongas directamente un polvo compacto porque vas a hacer que, que tus líneas de expresión se, se noten más porque se van a marcar ahí en el polvo si tu piel es seca o madura. Una opción muy buena son estas bases que vienen en crema y trae aquí ya su aplicador. Esas son buenísimas porque te la pones como si fuera un polvo, así, con su aplicador, donde, yo ahora la pongo donde necesito más cobertura porque es de cobertura total y te da un acabado mate en polvo. Te la pones así como si fuera un polvo. Te la pones así cremosita y te da un acabado en polvo. Esta yo la uso más cuando es así temporada de frío, como ahorita, porque es cremosita. Y ya este, me la aplico, me la voy distribuyendo y deja un acabado muy bonito. Este tono es nude y me encanta porque si da, si da casi al tono de mi piel. Y ya, y esta presume de ser corrector, base y polvo, tres en uno. Y pues la verdad, sí, sí tiene muy buena cobertura. Y ya yo lo que hago, cuando la uso, nada más me polveo lo que es la nariz, porque esta parte de la frente y la nariz. Porque mi cutis es mixto, entonces, para que no me brille, ¿verdad? Pero es muy buena opción para aquellas chicas o aquellas mujeres que tienen cutis maduro o seco y no quieren aplicarse una base líquida. Y además es práctica porque la puedes usar en tu bolso, no se te va a derramar, se te cuartea porque no es polvo, o sea, no se te va a romper. Esta es de abón, pero muchas marcas las manejan, bases en crema, así compactas. Muchas marcas las manejan y las puedes usar, yo sí te las recomiendo, salen buenísimas. De distintas marcas las hay. Bueno, ahí está el tío. Y ya terminé mi base de aplicarla, como les digo, en que sea el de tono de tu piel. Hay personas que se la ponen también en la oreja y en el cuello, pero a mí la verdad no me gusta hacerlo porque luego se manchan los cuellos de las blusas o el cabello y pues no. Me gusta aplicarla nada más en la cara y que se semeje más al tono de mi piel. Y es mejor que te la pruebes. Yo por lo regular no me las pruebo porque casi siempre las compro todas por catálogo. Pero siempre busco un tono que sea más amarillento porque mi tono es moreno o trigueño, así amarillo. Entonces busco el tono más amarillo para que no haya pierda. Ok, ahora vamos con los correctores. Los correctores hay en muchos colores y sabores, pero depende tú la imperfección que quieras cubrir. Es el tono que vas a escoger. Por ejemplo, si tienes alguna manchita marrón, así café, dicen que el tono es el tono como lila, así como tono lavanda, moradito, que te las cubre. El verde para cubrir granitos o venitas rojas. Y el blanco para enfatizar o resaltar facciones, etc. Pero yo no te recomiendo que uses uno blanco o uno muy claro si quieres ocultar tus ojeras. Usa mejor estos que son así en tonos piel, en tonos durazno, melocotón o tono salmón. O bien amarillitos, así amarillentos. Hay estos que son en barra. Estos. Me voy a poner este. Aquí en la zona de mi ojera. Que son mi mayor trauma. Ok. Y la puedo distribuir con mi dedo. O bien. Con una esponjita. De estas. O con la beauty blender, pero esas esponjitas con la puntita. Y te deja un acabado muy bonito. Cuidando mucho esta zona. Si lo vas a hacer con el dedo, así, a golpecitos. Y también lo puedes hacer con una brochita. De cerdas sintéticas. Pero bueno, yo realmente prefiero con estas. O con estas. Y la aplico todo abajo de mi ojo para que se ilumine y me oculte un poquito la ojera y lo que es la bolsita. Ahí está la corrección. Y bueno, a ver. Sí. Bueno, se nota la diferencia. Este es un tono amarillo. La uso para neutralizar la ojera y para emparejar así el tono. Ahora también hay estos que son en rolón. Este me encantó porque lo pedí por internet. Pero la desventaja es que este te lo aplicas. El tono me encantó. Es un tono natural y vienen muchísimos colores. Te lo aplicas, pero al instante te lo tienes que desvanecer o distribuir. Porque se seca bien rápido. Pero me gustó mucho el tono y la cobertura también. Ahora también hay estos que son en crema. Estos en crema son cremositos. Este es dual. También este, por ejemplo, para cubrir estas partes donde se hacen las líneas de expresión, puedes poner una capita para que no se marquen tanto. Aquí para la nariz que tenga una línea marcada. Ok, y esta parte está suave. Está suave la brochita. Ok, eso es en crema. Otra opción son los correctores líquidos, como este. Este corrector líquido. También, por ejemplo, aquí tengo esta mancha. Me la puedo poner. Es un poco claro, pero la voy a tratar de desvanecer bien. Esta zona se escurece mucho. Yo también me lo aplico aquí en las... a los lados de la nariz porque se me pone muy rojo. Ok. Yo creo que con esto ya. Y hay que desvanecerlo perfectamente para que no se vea el manchón. Ok. Esto es referente a base. Hay unos correctores que vienen así en muchos tonos. Viene una paletita con diferentes tonos para que tú hagas todas tus correcciones. Me encantaría tener uno, pero no lo tengo. Si saben dónde puedo conseguirlo, comentenme, por favor. Nada más los he visto por internet. Este, pero sería ideal, ¿no? Tener así varios tonos. Yo soy fan de los correctores porque me sacan de muchos apuros y me ocultan mucho las imperfecciones. Hay que saber muy bien cómo usarlos. No debes usar blanco en las ojeras porque se te van a marcar más los colores muy claros porque entonces sí va a resaltar más la ojera. Se va a ver más. Y ya por último vamos a sellar con un polvo, un polvo traslúcido, polvos sueltos. Lo puedes hacer también así con una esponjita a toquecitos. O con la brocha. Bueno, con esta no porque sea sintética. Pero voy a usar... Acá está, escondida. Bueno, con esta brocha. Este polvo ya va a ser para matificar. Que te quede todo un acabado mate, pero también vamos a sellar todo nuestro maquillaje y nuestro corrector. Va a quedar sellado. Para que no se corra y no dure más. Más tiempo. Y esto es todo amigos. Espero que te haya servido este video. Y comenta, opina, suscríbete. Te invito a suscribirte. Te invito también a que me des un like si te gustó y si te sirvió este video. Si quieres compartirlo con alguien, también lo compartas. No te lo quedes. Y como siempre, te mando un abrazo y bendiciones. No te lo suscribo. No te blah. ¡Gracias!